¡Suscríbete al canal! Conseguir todos los rituales, hay que completar todos los rituales y abrir el Pack-a-Punch De modo que tenemos que desvelar la identidad de Shadow Man, ver como se transforma en esta especie de pulpo muy raro Y que el cielo de todo Shadows of Evil quede cubierto por ese Kraken enorme con el cielo rojizo y tal Una vez hecho todo esto, tenemos que dirigirnos a la caja y esperar a que nos toque un francotirador Tiene que ser cualquier tipo de francotirador, pero con mira de Franco, es obligatorio Y luego nos dirigimos al puerto, justo delante del ring de boxeo Y veremos que hay un barco situado en el puerto que antes no estaba Debo destacar que para que salga este barco debe ser una ronda normal Si es una ronda especial el cielo se vuelve un poco gris, un poco de niebla Y el barco no está, de modo que no os hagáis daño Porque no va a estar el barco, porque a mi me ha pasado Estaba en una ronda especial y no me salía el barco, no entendía muy bien el porqué Y al pasar de ronda, al ver una ronda normal, el barco ya lo he visto Así que bueno, como digo, me he asustado aún así Esto lo he visto por Youtube, no lo he descubierto yo ni mucho menos Y por suerte, la verdad Y la verdad es que me he asustado porque no sabía que la bala del francotirador Debía de entrar dentro del barco He estado disparando alrededor del barco, no, disparando por fuera Y hasta que no he atinado dentro del barco a través de una ventana Pues no me ha saltado el scream jump Y al ser el tercer, cuarto, cuarto o quinto disparo, no sé Me he asustado porque no me lo esperaba, la verdad Así que bueno, es un vídeo cortito Simplemente para explicaros como se hace este scream jump Por si queréis trolear a algún amigo vuestro o lo que sea Pues la verdad es que está bastante gracioso Y poquito más gente, un besazo para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo